Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga a todos ustedes, les traigo información importante de ingreso solidario recordemos que hay alcaldías que han hecho la gestión y han publicado listados voy a iniciar listados que están refiriéndose a tres modalidades de giro que vayan y cobren voy a hacerlo más ágil para leerle esta información pero por favor presten mucha atención voy a iniciar con alcaldía, son ocho listados que he encontrado recientes para septiembre modalidad giro, escuchen muy bien, Ocaña, dicen que beneficiarios del programa ingreso solidario podrán realizar su retiro a través de la modalidad giro, dicen que mil 408 beneficiarios del programa de ingreso solidario podrán realizar el retiro de su dinero a través de la modalidad de giro en los puntos pagos autorizados Banco Caja Social, Banco Colombia y Banco Agrario es importante aclarar que todas esas entidades bancarias van a cancelar por medio de los multipagos ubicado al lado de la ferretería del martillo y por el pasillo de Banco Colombia los beneficiarios que vayan a realizar el retiro del incentivo deberán identificar cuál es la entidad financiera que está realizando el pago para que de esta manera se pueda hacer la entrega del dinero dicen que los beneficiarios que reciban su pago a través de Banco Colombia podrán ir a realizar su retiro a partir del próximo martes 22 de septiembre escuchen muy bien, a partir del 22 de septiembre es importante aclarar que las personas deberán realizar este proceso al día correspondiente a su pico y cédula cumpliendo con los protocolos este es el listado de Ocaña, es uno de los listados más organizados tanto de Banco Agrario, escuchen bien, dónde tiene que ir a cobrar y el número de documento, Banco Caja Social escuchen muy bien, mire que en este listado define los tres bancos modalidad giro y Banco Colombia, dónde tiene que ir a cobrar, a Multipagas Banco Caja Social, Multipagas y Banco Agrario, Multipagas si ve, pero todos son de diferentes los que van por Banco Colombia a partir del 22 Banco Caja Social, si pueden ir de una vez ya entonces, para que por favor presten muchísima atención yo lo que hice para ser más ágil porque como esto es un Excel el listado es un Excel lo que hice fue comprimirlo en imágenes en la página de Facebook de Winter publiqué todos estos listados hace pocos minutos y los convertí en imágenes de modo que ustedes puedan ingresar al Facebook de Winter o debajo, de igual manera debajo en la descripción de este video yo les voy a dejar los links para que ustedes puedan descargarlo pero si no pueden abrirlos porque no son imágenes ni PDF, es un Excel pues yo me tomé el tiempo de convertirlos en PDF y después en imágenes para que ustedes pudieran obtenerlo en imágenes pues más fácil, de ahí se ven el número de la cédula y qué banco le correspondió ahora, es importante que tengan en cuenta que lo que dice aquí que a partir del 22 de septiembre los que les correspondió por Banco Colombia podrán ir a retirar su dinero son 1.408 personas que están en el listado que enuncia la alcaldía de Ocaña entonces, ahí pueden encontrar en el Facebook de Winter ya todos los listados publicados con su respectiva información entonces, para que por favor en la descripción también está este link ¿listo? también, escuchen muy bien alcaldía, Finlandia Finlandia también ha publicado un listado es más, yo me he tomado el tiempo también como esto lo publicaron fue en el Twitter y muchos no tienen acceso al Twitter ni tienen Twitter ni saben manejarlo ni nada entonces, yo descargué estas imágenes aunque yo les voy a dejar el link en la descripción y también la publiqué en el Facebook de Winter que también encuentran en la línea de descripción de modo de que ustedes puedan encontrar los listados más fácil una imagen más fácil y puedan acceder entonces, yo confirmé una cédula cualquiera vamos a colocar la primera 12.85394 y inclusive ingresé a Banco Agrario para confirmar 12.85394 si tiene pago correspondiente o concuerda con la base de datos que publicó el Banco Agrario y sale realmente que en Finlandia en Supergiros se deben acercar inclusive hasta la dirección entonces, para que por favor se acerquen los de Finlandia el listado lo encuentran el link en la descripción si les parece más fácil vayan a Facebook listo para ahí cuenten ya publicado todos los listados recientes que acabé de compartirles seguimos vamos con Agua de Dios Cundinamarca escuchen muy bien Agua de Dios Cundinamarca también tiene dice que beneficiarios de pago de ingreso solidario aquí lo que dan son los nombres María Baudelina Torres Terreros es la primera y ustedes aquí lo que les informan a ustedes es que deben acercarse el corresponsal de Banco Agrario junto al supermercado Mercadexpress llevar la fotocopia original fotocopia de la cédula pues a 150 y pues ir con las normas de bioseguridad entonces para que por favor se acerquen a cobrar su platica aquí está la dirección carrera novena 1331 centro y ahí para que por favor yo esta descripción este link también se lo dejo en la descripción de este video y ya también está publicado en Wintor mira acá en el Facebook de Wintor ya yo ya lo publiqué listo para que lo busquen ahí este de Agua de Dios seguimos este de Aguadas Caldas aquí dice pues dan información que debe tener usted en cuenta dice que presente la cédula original en los puntos de su suerte mire que no conocía este aliado su suerte es un aliado que usted debe ir a cobrar mire su suerte aquí danos nombres listo aquí danos nombres para que por favor los de Aguadas Caldas verifique si su nombre está aquí y siga estas instrucciones dice que presentar la cédula original en los puntos de suerte aquí hay un montón de personas no sé cuántas será la verdad no sé cuántas los de Aguadas Caldas pero lo único que dice es da unas recomendaciones que los pagos iniciaron el 14 de septiembre y van hasta 5 de octubre deben llevar la fotocopia de cédula a los puntos su suerte autorizados escuchen muy bien su suerte autorizado y se acerquen a las direcciones que están ahí dicen que a la oficina principal ubicado en la calle octava número 540 los de Aguadas Caldas barrio Olivares de igual manera yo esta información yo la he publicado también en la página de Winter seguimos inclusive su suerte ni siquiera lo conocía y ahí está mire dice que acercarse a su suerte es un aliado que apenas estoy conociendo no sabía se conocía Super Hero su red varios no bueno seguimos este listado de Bochalema Norte de Santander dice que se informa a las personas que son beneficiarias a partir de 12 de septiembre que acerque al banco agrario llevar fotocopia de cédula quienes anteriormente realizaron el cobre en JJ Tapita también debe hacer el retiro en las instalaciones del banco agrario o sea que estas personas que aparecen en el listado deben ir al banco agrario si este link también se los dejo en la descripción así que por favor se acerquen a cobrar su platica también lo he publicado ya aquí está ya está publicado en el Facebook de Winter seguimos este listado de Bahía Solano también es un listado que han publicado que a partir del carto de septiembre iniciaron los pagos y vamos a confirmar la primera cédula que sea del banco agrario para confirmar porque me gusta confirmar ya que lo han hecho público vamos a ver 2F84 a mi me gusta confirmar todo esto que sean y ahí está Bahía Solano acercarse a Supergiros entonces para que por favor este listado de 23 páginas no sé cuántas habrán suponiendo que por ahí unas si hay bueno bastantes personas son 23 páginas que también he publicado en el Facebook de Winter pero en la descripción del video yo les dejo el link del PDF los que no puedan leer escuchen muy bien los PDF yo en imágenes la convertí ya yo convertí los de Bahía Solano convertí en imágenes para que ustedes lo puedan pues acceder más rápido y puedan leer si ustedes están ahí y lo confirmen con la página del Banco Agrario es para confirmarlo ahora esos son los de Bahía Solano los de los de Durania dicen que por favor los que son beneficiarios aparecen en el listado deben acercarse a la oficina del Banco Agrario con su cédula para realizar el cobro aquí dan unas indicaciones para que por favor lleve fotocopia de la cédula por si se la llegan a pedir probablemente una fotocopia y dice si has recibido el pago de este subsidio por medio de cuenta bancaria tu documento de identidad no aprovechará no aprovechará no aprovechará no aparecerá en el listado seguirá recibiendo el pago en tu cuenta o sea recuerde que esto es modalidad giro entonces los de Durania ahí están confirmados vamos a confirmar un número de cédula de Durania vamos a cualquiera de estos vamos a decir al azar y confirmemos que sean links realmente listados realmente válidos entonces vamos aquí 4D perfecto ahí está se acerquen a la oficina de Durania entonces también información de pagos del programa de Lloro Chocó en Lloro Lloro Chocó han dicho que se informa que a partir del 14 del presente mes hasta el 5 de octubre los pagos por la entidad Supergiros para que por favor sigan el mira la pico y cédula 1, 2, 3 4, martes 5, 6 cuando se le cumple el pico y cédula pues ahí ustedes pueden acercarse listo entonces Dios los bendiga estos links se los dejo todos en la descripción para que por favor lo compartan y si no pueden descargar los PDF o entrar al Excel ustedes lo van a encontrar más fácil en imágenes que yo ya hice ese trabajo y los convertí en imágenes de modo que ustedes no tengan que abrir ningún link sino solamente ingresar directamente a la imagen entonces un abrazo gigante regálenme un manito arriba que Dios los bendiga un abrazo gigante